Y aquí, swing de secación, Mari Music Lo nuevo, nuevo Primicia 2015 Mari Music Producciones Y Osito Producciones Ósalo mi amor Somos N.M. Sandino Con Fernando Córdoba Bienvenidos señores Para ti, Eva Buenas noches, Eva Vamos a bailar esta canción a besita Lo nuevo Bucita del Romero Mucho te quiero a ti Tú no quieres ni esperanza Mi amor, mi destino Bucita del Romero Mucho te quiero a ti Tú no quieres ni esperanza Mi amor, mi destino Con tu perfume fuerte Y tú me llamo más A cautivar tu siente El amor que yo quiero Con tu perfume fuerte Y tú me llamo más A cautivar tu siente El amor que yo quiero Primicia 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 Nueva vecino No hay para alegrar el alma No hay como este San Juanito No hay como estar solterito No hay como estar solterito Goza, goza por acusito Nunca lo ves por vencido Mira que nuestra juventud va a devolverlo otra vez ¡Bienvenido a mi género de Piura! ¡Bienvenido a mi género de Piura! Mira que nuestra juventud va a devolverlo otra vez